Se esconde el sol, salen las estrellas, todo el mundo bailando bajo la luna llena Que viva la música, que viva la fiesta, ven vamos a disfrutar hasta que amanezca La noche está pa' fiesta y pasarla bien tú y yo, solo juntitos los dos Esta noche estamos entrando en puro descontrol Al ritmo de esta canción Que viva la música, que viva la fiesta, yo quiero ver a mi gente bailando hasta que amanezca Que viva la música, olvida ya las feras, dale sacando, viniendo Que te corre por la cena Lupa, bupa, eh, upa, lupa, bupa, eh, upa, lupa, bupa, eh, que te corre por la cena Opalupa Bupa E, Opalupa Bupa E, Opalupa Bupa E, que te corre por las venas